...delanciado, séptimo lugar, lo lograrán. Esperemos que sí, Ana María, porque el día de hoy dio un paso importante para lograrlo. Cuando veíamos el intento del argentino Franco Razotti que disparaba, pero contenía sin mayor problema Raúl Fernández. Ahí está la repetición, fuerte, remate de derecha, esquinado, pero sin embargo no tiene dificultades para dejar el peligro Raúl Fernández. Continuada el ataque, importante es posibilizar el centro, que pasa cerca la bola espectacular por parte del bolero estudiantil. Ahí está Alejandro Pelido, esforzada acción que de alguna manera da suscrito. Se escape por derecha de Álvaro Toprado, dispara, el choque se desvía en Rabanal y nuevamente atento para alejar el peligro de su área Raúl Fernández, de buena actuación el día de ayer. Ahí está la repetición para un complicado, con un bote peligroso, pero finalmente aleja el peligro. Aquí el centro cerrado, al cual no tiene ningún problema en decirle a su compañero que esté más atento, que no deje pasar este balón. Ahí está la repetición, vamos a ver cómo la peña y la linda se mueve peligrosamente adentro. Y aquí Ana María, llegaría uno de los intentos más claros universitarios, Tony Negra quien dispara, pero ataja bien, Erick Delgado al estar la repetición, fuerte, remate, y estaba bien soltado por dirigirlo con mayor precisión antes que la fuerza de acción el gol del partido. Así es, estos son los 39 minutos, una gran jugada pasional de Giancarlo Carmona. Lo vamos a ver en la repetición. Recupera varios rivales y con un fuerte remate vence a Erick Delgado, anotando el gol que le daría un triunfo a Universitario de Deportes. El cristal lleva dos caídas seguidas, Martín, la fecha anterior perdió en Chiclayo. Así es, Ana María, ante Juan Aurich y de esa manera de peligrar, o bueno, de alguna manera se aleja ya demasiado de los puestos del título. Bien, para el jugador Giancarlo Carmona, el mérito a un jugador que no tuvo mucha regularidad durante el campeonato, pero que apenas tuvo su oportunidad, la supo aprovechar, y vaya de qué manera. El intento de Universitario de Deportes en la habilización por Adonineira, que escapa por derecha, pise el área, engancha, de surda remata, y Erick Delgado, que da rebote, pero que finalmente, para suerte suya, lo vuelve a tomar. Aquí la repetición de la jugada anterior, que había chocado en el palo, y de ahí se desarrolla el contragolpe, que es el que vemos en imágenes, donde engancha Donineira a la pinza Hernández, y felizmente estaba después del rebote que da Erick Delgado. El Churriano Palacios, muy bien ubicado para alejar el peligro de su valla. Continuaba el equipo rimete, que no se quería ir sin puntos del estadio nacional. Aquí el disparo de la pinza Hernández, pero desvía sin problemas el golero de Universitario de Deportes. La repetición, fuerte remate de surda, pero no lleva mayor peligro a la valla del conjunto de Universitario. Aquí el tiro libre, que desvía nuevamente sin problemas Fernández, que con los intentos poco prestigios de cristal, supo estar a la altura de las circunstancias, y motivo por el cual fue uno de los jugadores más destacados de Universitario. Aquí, nuevamente el centro de Churriano Palacios, cerrado, que da rebote, la toma de Ramos, dispara, y Raúl Fernández, ahora sí, que se logra estirar bien, el finalmente disparo de Elkin Murillo, el colombiano, que dispara, ahí está la repetición esforzada. La acción por parte del golero de Universitario fue alejar el peligro a lo largo de todo el partido el día de ayer.